Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de empezar, quería deciros que estoy sorteando esta maravillosa PlayStation 4. Me diréis, Dani, pero si es una caja blanca. Es una Play 4, ¿veis? Bueno, voy al grano. Requisitos para participar. Suscribiros a este canal, seguirme en mi Instagram, arroba danirep rep, y seguirme en mi Twitter, arroba danirep. Fin de los requisitos. Tenéis el enlace del sorteo justamente aquí, en la primera línea, abajo en la descripción. Suerte, y en dos semanitas diré los ganadores del sorteo. Bueno, 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 chicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo carro ahorita. Un nuevo Transform Parkour número 3. Madre mía, no paro de moverme en la silla, pero es que esta silla está hoy un poco trambólica. En fin, chicos, vamos a darle caña. Vaya dos tubacos de escape que llevo detrás de este coche, mira. Llevo un microondas incorporado en el carro, chico. Eh, que es por aquí, que es por aquí. Estaba yo aquí todo motivado, tío. Y no sé ni por dónde tengo que ir. Vale, vamos, cuidadito. Uy, 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 la puerta de la muerte. Buah, ¿es verdad eso de que hay...? Es que eso creo que lo he visto yo en una serie de dibujos animados. En plan, un parque de atracciones en el cual hay una puerta con un cuchillo. Y tienes que entrar cuando el cuchillo no esté pasando. Creo que eso lo vi en una serie de un dibujito o algo así, tío, pero moriría. ¿Qué fuera de la vida real? ¿Esto qué es? ¿Otra vez con...? No, tío. Hoy acabo de jugar un parkour con el Frikera Aurel, que mal. Ah, claro, pero es un transform parkour. Vale, vale, vale. Esto va cambiando. Y yo es que no paro de jugar con el mismo vehículo todo el tiempo. ¡Y te hasta lo huevo! Vale, vamos. Saludos, chicas. Saluditos, ¿vale? Tranquilamente. Frenamos un poco. ¡Ahí que voy! ¡Madre mía, el bicho! ¡Madre mía, el bicho! No me gustaría... ¿Esto qué tipo de broma he hecho? ¿Esto realmente es una broma de este país o de dónde es este bromario? A ver, chicos, a ver. Dejadme a mí que... Dejadme a mí que controle un poco. Vamos. Es que... Es que... Es que... Es que claro. Es que claro. El vehículo este tiene ruedas bastante bien gordotas, ¿sabes? Y... ¡Madre mía! Es que es el vehículo incontrolable. ¡Vamos! Vamos bien realmente porque vamos primero... ¿La peña dónde se ha quedado? Ah, vale. Se han quedado pillado aquí, vale. Ok. Me gusta que la peña se quede pillada, la verdad. Vale, yo realmente creo que tengo que poner el coche tal que así. Espérate. Bro, espérate, espérate. Espérate un momentito. Vamos ahí con calma, bro. No veo por culpa de este que está aquí atrás, tío. Voy a mirar un poco... No, no, no. Las ruedas que están son muy anchas, tío. Ahora, ahora. Son ruedas muy anchas, como veis. Madre mía. Y... Bueno, tengo que ir muy fino. Y es complicado, vale, vale, vale. Es complicado, eh. Es bastante complicado, tío. Vamos a hacer este último súper lento, tío. Porque realmente... Paso de caerme mal, la verdad. Vamos a ir súper lentito. Nos lo pasamos ya y a tomar por saco, ¿sabes? Vale, vale, vale. Esto es que va en la rueda como metida para adentro, tío. Madre mía, es ahora mismo más concentrado que yo que sé. ¿Cuánto falta? Vale, falta poquísimo. Vámonos. Vámonos. Ahí está. Vale, bien, chicos. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Vale, cuidado con el suelo este que se pone y se quita. Ay, qué troll, qué troll, qué troll. Vale, vale, vale. Por aquí. Ese es mi niño. Vaya mierda de coche. Me cago en mi vida. Vaya troll yo. No. Digo, a ver si tengo suerte, pero qué va. La suerte la tengo del agujero del culito. Espérate, espérate, espérate. Vamos a esperar. Vamos a esperar, de verdad. Ahora sí. Ahora sí. Vamos. Y aquí hay que saltar con fuerza, eh. Ahí. Con fuerza. No, tengo que saltar con fuerza porque como no salte con fuerza, me como mierda. Me como mierda como no salte con fuerza. Me cago en la mierda que cada vez que voy, cada vez que aparezco, eso se está ocultando, ¿sabes? Tengo la suerte de una cabra montesa, tío. Ese es mi niño. Ya me he colado, ya me he colado. Ya me he colado, sur primo. Pues nada, hermanos, aquí estamos. Espérate, espérate, espérate. Ahora, vámonos. Vámonos. Abdel, vale. Vale. Por favor, por favor, yo soy buena gente, de verdad. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Estoy a punto de palmarla, eh. He estado a punto dos veces de palmarla. No sé ni cómo lo he hecho. Perdón, tío. Tengo que entrar con esto para abajo. Y ahora... Ahora tengo que ir levantando la pelota. Tócate el huevo derecho del pie, tío. Tengo que ir levantando las pelotas con esto. O sea, si no las levanto, no puedo pasar. Vaya locura, hermanos. Saluditos. Lord, qué guay, tío. Venga, que esta me la llevo. Que no, que no, que era broma, que era broma, que era broma. Que no, que no, que no, que no. Que en verdad sí que me la llevo, que no. Vale. Uy, 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 uy. Ahí que voy. Oh. Parkour con la grúa. Lo que falta más, chicos. Jope. A ver. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Uy, uy. Vale, vale. Está controla, está controla de momento. Ese es mi niño. Vale, atentos aquí porque tengo que coger todos estos tubos. Los voy a intentar coger, de verdad. Voy a intentar cogerlos con mis manitas. No, que me caigo. Cuidado. Vale. Hacemos así. Espera, espera, espera. Espera tú la gracia, tío. Atentos. Yo quería cogerlos, tío. Jope, ahora tengo que ir pasando por ahí. Madre mía, cogiendo los tubos. ¿En serio, tío? Sí, sí, tal cual, eh. Tal cual, hermanos míos. Tengo que llevarme los tubitos de recuerdo. Vámonos, qué guay. Madre mía, te prometo que los estoy cogiendo, tío. Que sí, que sí, tal cual. Vamos, vamos, vamos. Madre mía. Vale, ya se caen, ya se caen, ya se caen. No, no trepes, no trepes los tubos, bro. No, no, no. Es que ahora estoy trepando los tubos, tío. Caeros, caeros todos. No sé si lo que estoy haciendo. Vale, venga, lo tenemos. Bien, bien, bien. Ok, como un tubo. De hecho, se me bugué. Uf, vale, vale, vale. Me había cagado. Vale. Ah, tengo que ir marcha atrás. ¿Marcha atrás? ¿En serio, tío? No creo, ¿no? Yo creo que esto no es marcha atrás, eh. Esto será marcha adelante, digo yo. No, vamos, no sé. Pero me parece una locura que esto sea marcha atrás, la verdad. Sí, sí, es marcha atrás. What the fuck, tío. ¿En serio, bro? Uh, pues nada, pues vamos marcha atrás, no sé. Sí, sí, es marcha atrás, marcha atrás. Claro, supongo que será porque, yo qué sé, las ruedas traseras se que han pillado y que hay coveñas por delante, creo yo, no sé. Pero bueno, es marcha atrás. Pero esto supongo que sea marcha adelante, ¿no? Vale, yo me lo he pasado, la verdad, bastante fácil. Me esperaba que me fuera. Se supone que el turbo estaba para trolearte. Y al final, me he pillado el punto del tiro. ¡A la mierda! Ay, vale. Mira, 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 me la juego, 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 me la juego. Madre mía, cómo te trepo. Nada, chicos, que soy un poco tonto. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura. A ver. Tengo hipito. Tengo hipito. Vámonos. Ahí está mi niño. Me la juego. Es que con este vehículo te la puedes jugar porque tiene 20.000 ruedas. Y esto no se cae ni para atrás, ¿sabes? Esto no se cae ni queriendo. Vamos. ¡Oh, el Cádiz! El Cádiz me da como mucha grima, tío, este coche. No sé, no me gusta nada, tío. Me parece un coche de mierda. A lo pronto es que no me gusta, tío. Voy a ver con él. Porque además, como ni suena ni nada, a mí me gustan los vehículos que suenan. Además, blanco, tío. Sí, reluce muchísimo y como que me deja ciego, tío. Te lo puedes creer. Vale, 10 puntos de 14. Vamos. Sé que ha pillado. Nadie se entera porque cuando se choca el coche ni se escucha, tío. Es brutal, es brutal, es brutal. Vamos. Me he picado un ojo. ¡Ah, me duele! Vale. Eh, bro, ¿qué te pasa? Tío, que sé que ha pillado con nada, tío. Es que creo que posiblemente este sea mi vehículo que más odio del juego, tío. Yo creo que sí. Es el que más, yo que sé, no me gusta jugar con él. Me causa como... Como que me agobia. No sé, es como que no me gusta, tío. Ya está. Vamos. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Está guay. La gente no se quita. Ay, hermano, tienes que ser como yo. Escaparte al principio para poder escapar. Pues, oye, me lo creo porque Koshi... Koshi va último. ¿Siguen en el principio de la carrera? ¡Sí, me caen los huevos! Mira dónde están. Están todavía con el free crawler. Al principio de la carrera. Brutal, tío. Brutal. Brutal, hermano mío. Brutal, eh. Increíble, chaval. Vaya mierda, tío. Menos mal que me he escapado, chicos. Y no estaremos ahí también. Menos mal. Ey, 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 ey. Que me he escapado, tío. Menos mal, suprimos. Vale, cuidadito. Por aquí. Espérate. Vale, vale, vale. Nada, nada. Esto por aquí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Es que se me está saliendo la rueda delantera y me estoy poniendo un poco nervioso. Vale. ¿Entendéis, no? Vale. No, no, no. Bro, 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 bro. Todos sabíamos que no iba a salir bien. Parece fácil esta zona con la motillo. ¡Hala, que empiezo desde aquí, tío! ¿En serio? Vale, llego a saberlo y me habría ido más lentito y con más seguridad. La verdad. Vamos. 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 Ahí está. Eso, eh. Eso, eh. Buenísimo, buenísimo. Madre mía, el bicho. Madre mía, el bicho. ¿Cómo te juego, niño? ¿Cómo te juego, su primo? Vale, bien. Lo tenemos. Nos metemos por aquí. 3, 2, 1. Acción. Ahí está. Ahora nos venimos por aquí. Uy, uy, uy. Choqué. Choqué. ¿Pero cómo quiere que suba esto, niño? A ver cómo subimos esto, hermano. Porque, sinceramente, yo no sé, eh. No sé si haciendo el caballito... Supongo que... ¿Sí? ¿Haciendo el caballito? Uf. No sé si haciendo el caballito. No, pero el caso es que me lo he pasado, que es lo importante. Vale, pues 13 puntos de 14. Ahí lo tenéis. Faltan dos últimos... Uh, qué guay este vehículo. Me gusta. ¡Me gusta! Ay, se me escapó la mierda esta. Ese vehículo estaba en el San Andreas, creo, tío. Es clásico este de GTA. The Classic Vehicle. 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 ¿Cómo se dice vehículo en inglés? Vehicle. ¿Pero cómo se pronuncia? Vehicle. Vehicle. Vehicle, ¿no? No sé. Vamos. Vale. ¿Esto tiene potencia para derrapar? Bueno, sí que tiene, eh. Parece que no, porque yo qué sé. Ese vehículo lo veo muy de familiar. Pero ya tiene ahí... Tiene su potencia, es loco. Vale. Momento, vallitas. Momento, vallitas. Momento, vallitas. Qué madre mía. Madre mía, qué mierda el momento, vallitas. Qué complicado, tío. Es complicado. Vale, 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 vale. Semi-niño, 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 semi-niño. Ahí te he visto, compañero. Pues ya estaría, chicos. Victoria. Sí. Mira, voy a entrar por la meta por aquí abajo, porque se me ha antojado. Pues nada, chicos, vamos a ganar finalmente. Y yo quiero ver dónde está la gente, de verdad. Quiero ver dónde está la gente, os lo prometo. A ver. ¿Dónde estáis, hermanos? ¿Dónde estáis? Eh, que no veo. ¿Están? Espérate, espérate. ¿Están? Brutal, tío. Ya han avanzado un poco. Guau, chaval. Vaya locura. Mirad dónde están, tío. Ah, que la gente no se quita, tío. No, en verdad, me río, pero es una mierda. O sea, ¿quiénes son los que no se quitan? Voy a coger los nombres. Bueno, voy a despedir ya el vídeo y voy a coger los nombres para saber a quién no tengo que invitar más a las carreras. Pues nada, chicos, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Dejad muchos likes, suscribiros al canal. Podéis visitar mi tienda de ropa, que la tenéis abajo en la descripción, también mis redes sociales. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito y adiós, adiós. Un besito y adiós. Un besito y adiós. Un besito y adiós.